Y a la costumbre nos gana, el amor no compite, lo siento Ahora estamos aquí, encerrados en cuatro paredes Ya no está en mí, tú decides cómo esto procede Porque sinceramente nada es igual Hoy aprendí que no es lo mismo amar que estar enamorado de ti El corazón estuvo aquí, cuando fue que se fue y yo no lo vi I gotta let you go, gotta let you go Merecemos ser felices, I gotta let you go, I don't wanna let you go, no Cuando fue que se fue y yo no lo vi Los corazones latiendo a la vez, pero nunca coinciden Es como un mensaje en botella enviado que nunca recibes Qué ironía como el amor se agotó, ya no queda más que dar Y juramos con eternidad, soy a quien culpar Todo tiene su fina, porque sinceramente nada es igual Hoy aprendí que no es lo mismo amar que estar enamorado de ti Con eso estuvo aquí, cuando fue que se fue y yo no lo vi I gotta let you go, gotta let you go, oh Merecemos ser felices, I gotta let you go, I don't wanna let you go, no Merecemos ser felices, pero la felicidad no es aquí Y nunca lo fue, y al parecer que cuando estuvo fue ayer Pero hoy es otro día, qué pena que tu tren se fue por otra vía Querida Porque sinceramente nada es igual, hoy aprendí Que no es lo mismo amar que estar enamorado de ti Que no es lo mismo amar que estar enamorado de ti Y el corazón estuvo aquí, cuando fue que se fue y yo no lo vi I gotta let you go, gotta let you go, oh Merecemos ser felices, I gotta let you go, I don't wanna let you go, no Cuando fue que se fue y yo no lo vi ¡Gracias!